Hola, ¿qué tal amigos de PariTV? Soy Darío Yazbek y los invito a ver la serie de La Casa de las Flores, donde me van a ver bailando y desnudo. Pues salgo yo de Julián, que es el hermano más chico de Eislin Derbeck, que el personaje de ella se llama Elena, y el hermano más chiquito de Paulina. Como ya saben, ya habrán escuchado seguramente la forma en la que habla. La joya de la corona es Verónica Castro, que sale de nuestra mamá. Entonces así vengan a verla y se van a topar con una cosa completamente distinta, muy divertida y que además creo que nos va a hacer confrontar muchas cosas. También los invito a ver la entrevista, donde platicamos más allá de lo que pasa, de lo que se puede ver en la serie, que creo que está bastante divertida.